Nos vamos al sur del país porque continúan los hechos de violencia en la novena región. Anoche en Temuco la casa de un agricultor sufrió un ataque incendiario, lo que podría convertirse en el primer atentado de este tipo en la ciudad. Además, Carabineros tuvo que desactivar dos artefactos incendiarios ubicados en distintos lugares públicos. Estas imágenes corresponden a lo que podría ser el primer atentado incendiario en la ciudad de Temuco en el marco del conflicto mapuche. Cerca de las 23 horas de este martes, desconocidos lanzaron balones con gas propano a la casa del agricultor Jorge Puley. No cabe duda que estamos frente a la acción de terceras personas. Aquí sí existió un atentado. Bomberos logró identificar balones de estos de camping propano que habrían iniciado en definitiva el incendio. Si bien la coordinadora Arauco Mayeco no se ha atribuido el atentado, existe temor entre los vecinos, ya que en ese sector viven familiares del fallecido matrimonio Luxinger-Macay. Yo no sé si sea conflicto o no conflicto, porque sería el primer caso en la ciudad, sería algo atroz. ¿Qué sacamos? Si los matan y a los Luxinger nadie va, no hay ni un solo preso. ¿Usted tenía algún tipo de amenaza o no? Nada, nada, nada. No hemos tenido jamás un problema con nadie. No es el único hecho violento registrado estas últimas horas en la capital de la novena región. En menos de 24 horas, Carabineros tuvo que desactivar dos artefactos incendiarios. Uno instalado la noche del martes en el frontis del juzgado de policía local y otro este miércoles en una sucursal bancaria. Puesto que es cierto, es un artefacto incendiario que no se detonó, de acción mecánica y personal del golpe trabajó en el lugar y en estos momentos se encuentra trabajando la hogar para poder adoptar el procedimiento y emitir el informe a la fiscalía respectiva. Las autoridades investigan si existe conexión entre estos hechos y el atentado incendiario en la casa del agricultor. Es la primera vez que tenemos un atentado de este tipo dentro de la ciudad. Tenemos que ver cuál fue el origen y en eso está trabajando la policía. Vamos a ver qué es lo que va diciendo la investigación en las primeras diligencias que realicemos. Escalada de violencia en la Araucanía en el marco de afiches en redes sociales que llaman a agudizar el conflicto mapuche durante esta semana. Carabineros mantiene un plan de contingencia con más de 100 efectivos policiales enviados a la zona.